Búscalo, pregúntale a alguien. Mañana en el Ópera de la Plata tenés a Non Palidece. Ahora vamos a recordar al 10 que hoy estaría cumpliendo 64 años. Temazo de la una. En nuestro canal de YouTube, Mega983, tenés hermosas fotos de Diego que van a ir ahí circulando mientras yo te cuento esta historia. Hoy Diego cumpliría 64, nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Internacional de Agudos Evita de Lanús Oeste. Diego fue el quinto de ocho hijos y el primer varón del matrimonio entre Diego Maradona, Don Diego, y Dalma Salvadora, Tota Franco, Doña Tota. Sus hermanos fueron Ana María, Rita Kitty, Elsa Lili, María Rosa, Mari, Claudia, Cali, Raúl y Hugo, recordarás, estos últimos también fueron futbolistas. Pero hoy vamos a hablar de la historia que une a Andrés Calamaro y a Diego Armando Maradona a través, no de una canción, sino de más de una. Porque obviamente estás escuchando de fondo Maradona, la canción registrada para Honestidad Brutal, pero pasaron más cosas durante la grabación de Honestidad Brutal. En Honestidad Brutal, de hecho, aparece Hacer el Tonto, canción en la que Diego canta. Y esa grabación es histórica porque, tal como lo relató en su momento Quinoz Kornick, uno de los autores del tema, letrista que ha trabajado muchísimo con Andrés, amigo de toda la vida, durante la sesión se produjo un momento curioso. Cuenta el Quino que había cierta incomodidad, no recuerdo por qué, y le dije a Andrés para distender, grabemos las voces en pelotas, sí, sí, como escuchás, en un estudio de grabación, grabemos las voces en pelotas. Entonces, él y yo, cuenta el Quino, él y Andrés, nos quitamos la ropa, lo cual en un estudio es bastante sacrificado por los aires acondicionados. Imaginate que no es el momento para hacer gala de nada. Bueno, se refiere a dotes viriles que, bueno, frente al frío, obviamente, se ven un poquito reducidas. Días después de esa sesión, en la cual se desnudan el Quino y Andrés para grabar voces, aparece Maradona en el estudio para grabar su parte. Él no se desnudó, aclara el Quino, y la verdad es que yo no me atrevería a desnudarme frente a Diego. Pero después de esa sesión, la noche en el estudio siguió, y ahí es donde se registró el tema que vamos a escuchar. Un tema que fue muy importante en la vida de Diego, al punto que cuando Diego, después de aquella suspensión, vuelve al fútbol en el Sevilla, con Bilardo como técnico, Fabi Cantillo está ahí presente para cantar esa canción. Ya sabés de qué canción estamos hablando, ¿no? Hablamos, por supuesto, de mi enfermedad. Y Diego grabó esa canción un poquito más tarde, allí en los estudios, en los que se estaban llevando adelante las sesiones de Honestidad Brutal, el álbum de Andrés de aquellos años que, de hecho, está volviendo, de algún modo, con esta Agenda 99, ¿no? Que es lo que tiene muy al frente Andrés en sus presentaciones, las que va a tener, de hecho, en Buenos Aires dentro de poquito tiempo. Después de terminar mi enfermedad, Diego canta, oh, lele, oh, lala, si esto no es el rock, el rock a dónde está. Y ahí sella, de algún modo, en un instante, la simbiosis perfecta entre la cancha y uno de los temas más populares de la historia del rock nacional. Para celebrar el aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, lo vas a escuchar en mega, cantando junto a Andrés Calamaro, uno de sus clásicos. Con una curiosidad, porque de Honestidad Brutal hay varias versiones. Está, bueno, obviamente la versión que salió en su momento. Salieron después, bueno, el Extra Brut, que son seis discos en total. Ahí tenés muchísimas versiones. Tenés versiones demo, tenés remixes. Sin embargo, lo que vas a escuchar no está incluido en ninguna de las versiones que se editaron de Honestidad Brutal. La podés encontrar en YouTube. Es la versión de Diego Armando Maradona y Andrés Calamaro en un estudio de grabación, cantando Mi Enfermedad. Es el temazo de la una. Gracias, Diego, por todo lo que nos diste. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Gracias, Diego, por todo lo que nos diste. La verdad es que el objetivo de los dos es mi perdón. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vida porque no sé cómo es eso. Sí, no puedo ni quiero cambiar. Estoy agro medio sin recetas y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de él es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar De nuestro árbol una hoja se cayó El vino de una manzana se cayó Y hay que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Esta vez el esclavo se escapó Esta vez el esclavo se escapó No puedo cambiar No voy a cambiar ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola Juan!